Junto a la producción de Punto de Fuga nos fuimos a pasar una tarde de relajación a la Posada del Kenti, un paraíso que tenemos en nuestras sierras cordobesas y desde allí decidimos dar la bienvenida a Ciel, una marca que te ofrece una línea de productos elaborados con extractos vegetales y aceites esenciales naturales, presentados desde la Posada del Kenti que es un lugar ideal para mezclar belleza con relajación. La Posada del Kenti Ciel, alma en holandés, te ofrece una línea de productos elaborados con extractos vegetales y aceites esenciales naturales de la más alta calidad, un concepto especial para que logres ese delicado equilibrio entre la belleza y relajación de todo tu ser. El alma nos inspira para lograr una estética integral, pura, en equilibrio, porque la belleza de la mujer se refleja en lo externo como su cuerpo, su piel y también en su interior, el placer de sentirse bien, la armonía y la belleza de su alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!